En el año 1946, de los talleres del editorial del Estado en la ciudad de La Paz, salía en circulación el libro titulado como El libro, el mayor prodigio de la cultura, breve ensayo del autor paseño Guillermo González Durán. La obra tiene 16 páginas, que al decir de autoridades del Ministerio de Educación y Bellas Artes, patrocinadores de la edición, es un pequeño tratado de lo que es el libro en sí, de lo que significa para el espíritu humano y de la trascendencia que tiene para la vida individual y para la conciencia social. En las páginas del opúsculo, González Durán hace una serie de valoraciones de la literatura universal. Por ejemplo, del libro El Quijote de la Mancha, dice su autor. De Cervantes diremos que es honra y prez de las letras todas. Por él pertenece a la lengua castellana el cetro de los idiomas. El filósofo y el moralista, el psicólogo y el poeta, hallan en las hazañas del caballero de la triste figura a su fiel escudero, numen inagotable y belleza imperecedera, enseñanza e ideal. Y sobre las letras de este continente afirma, En nuestra América Latina, el formidable numen de Rubén Darío es, ciertamente, una marcha triunfal de la gran poesía. Y en la prosa, Juan Montalvo y en el verso, el exceso poeta nicaragüense son los monumentos espirituales de un mundo que así saluda de cumbre a cumbre a los picos eternos de la vieja cultura. El autor, Guillermo González Durán, nació en la ciudad de La Paz, en Bolivia, en el año 1910. Además del ensayo, ha cultivado la novela y la historia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!